Para los fanáticos del survival horror, que pareciese que Resident Evil 9 sería mundo abierto. Mundo abierto para los que no lo conocen son estos juegos que podés explorar, que no te marcan como ese carril, que tiene varias zonas de juego, te permite bastante tela para cortar, pero bueno, hay veces que los mundos abiertos pueden ser complicados, porque Resident Evil no es la costumbre que sea un juego de mundo abierto, entonces puede que le quite la esencia a eso a los fanáticos, le está sonando un poco raro, pero desde los desarrolladores de Capcom dicen que no, que quieren mantener la esencia, que quieren aprovechar esto de mundo abierto para generar algo nuevo en la saga. Vamos a ver qué pasa, yo por mi lado van con la innovación, creo que siempre es importante apostar y probar cosas nuevas, aunque sea una saga tan tradicional como Resident Evil. Hablando de mundos abiertos, el juego de verdad que inspiró a los mundos abiertos y que nos lanzó a la popularidad es el gran T-Fauto, el GTA, el famoso GTA, que parece que el GTA VI se podría retrasar su lanzamiento lamentablemente, si bien la empresa quiere que salga ahora a principios del 2025, parece que no sería eso lo que lograrían, sino que estaría recién para el 2026, cosa que la verdad que nosotros los fanáticos de GTA nos duele, nos duele porque el GTA VI se viene esperando hace un montón, un montonazo, un montonazo, y todavía no logra que salga, así que bueno, estas son cosas de esperar un poco, a ver que se fije la fecha de lanzamiento, supongo que en el transcurso de este año, a fin de este año, tendremos novedades de su fecha de lanzamiento final, esperemos que sea para principios del 2025, pero se está diciendo de que no llegarían a desarrollar bien el juego, recordemos que es un juego que tiene muchas expectativas, y no creo que ellos quieran ensuciar el nombre del juego y de la empresa, lanzando, como se llama, un juego con errores, con fallas, entonces, a ver, si se tiene que retrasar para lanzar, para que salga bien, 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 lo banco. Hablando de cosas que se esperaron por un momento, en un momento hubo rumores hace unos años, pero ahora parece que están cada vez más fuertes, es que se vendría la Xbox portátil, cosa rara, que puede haber un poco alusión a esto, de que Xbox está perdiendo bastante terreno en el mercado de las consolas, PlayStation está ganando mucho espacio, y Switch, con su consola portátil, también, entonces dicen que, por ahí a PlayStation no lo podemos conseguir, y si le competimos a Switch, y lanzamos una portátil, bueno, es un rumor que empezó a circular, en el marco de una conferencia de desarrolladores de gaming, que hubo hace poco, que se rumorearía de que los dueños de Microsoft están esperando lanzar una Xbox portátil, por ahí estamos viendo un prototipo, hay un fanbase que se hizo ahí en internet, que están circulando, a ver, puede que sea una buena opción, yo creo que igual, todo el mundo de lo portátil, los celulares se lo están llevando por encima, el mundo de lo portátil, la Switch logra mantener sus pedidores, sus clientes, porque tienen muy buenos juegos exclusivos, y tienen todo un mundo ahí, con Mario, Zelda, y todo ese mundillo que han creado, con Pokémon también, y les genera muchos ingresos, y muchos jugadores, y obviamente muchos clientes en la consola, a Xbox, para mí lo que debería apostar es, a empezar a crear franquicias, porque en lo que no quieren necessarily misrender, y los que se han creado, ¿no? como oversized,